Quisiera saber por qué la sabía naturaleza le puso tanta hermosura, hermosura a la mujer guayanesa. Abraza con la mirada, cautiva con su belleza, cautiva con su belleza. Escapacho cuando ríe, rosale en flor cuando besa, rosale en flor cuando besa. Quisiera saber por qué saber por qué la mujer de la guayana es guitarra donde vibra, donde vibra el alma venezolana. Quisiera saber por qué, saber por qué la mujer de la guayana es guitarra donde vibra, donde vibra el alma venezolana. Y hasta las mismas estrellas le envidían su señorío, le envidían su señorío. Porque es más radiante y bella que el orino cobradío, que el orino cobradío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.